hola amigos cómo están en esta ocasión les vamos a enseñar cómo pueden solucionar el pequeño problema o una de las posibles soluciones al problema que algunas veces se nos presenta a los usuarios de linux y sobre todo en el navegador de mozilla firefox y lo que sucede es que seguramente lo han notado en algunas ocasiones al querer reproducir algún vídeo que necesite del plugin de flash desaparece la leyenda ahí de este plugin necesita ser actualizado y bueno les mostraremos cómo hacerlo manualmente así es que vamos lo primero pues obviamente será este entrar al navegador de firefox bueno igual que quieran y buscar este ahí poner en la zona de búsquedas en la parte de búsquedas flash play una vez que entran a la página de flash player ustedes van a escoger el tarje zeta para otro linux y se descarga súper rápidamente lo guardamos y bueno pues minimizamos el navegador o lo cerramos como quiera vamos a la parte donde están las descargas yo generalmente lo corto pero ustedes pueden copiarlo o como quieren vamos a la carpeta personal y ajustamos la tecla control más h para ver las carpetas ocultas y buscamos la que dice punto mozilla ahí en punto mozilla ya sea que exista en la carpeta de plugins o si no la crean pegan el archivo que acabamos de bajar y en mi caso pues bueno ya no lo voy a pegar ya lo tengo ahí lo abrimos y descomprimimos ojalá vamos en el editor y el archivo live flash play punto s o como verán ahí queda cierran el explorador de archivos y listo eso es todo con eso debería de solucionar este problema que el comité de síntomas muchas gracias y